Nos acabamos de enterar que hoy ha venido a Teruel una de las personas que más sabe de dinosaurios de todo el mundo. Se llama Martin Loeckley. Paleontólogo, Universidad de Denver, Estados Unidos. ¿Qué hace Martin Loeckley hoy aquí en Teruel? Estoy aquí para gozar los cumpleaños de Dinópolis. Hay huellas muy importantes aquí en Teruel. ¿Y Aragón? Tiene mucha importancia. Muchos descubrimientos importantes. A la longitud de un dinosaurio grande sería 40 metros, altura 10-15 metros. Esto se supone que son huellas, ¿no? Sí, sí. ¿De dinosaurios? De astegosaurios muy, muy grandes. ¿Puede ser de uno de los dinosaurios más grandes de Europa? Sí, ahora es un dinosaurio muy famoso. La pata más grande de todos los dinosaurios de Europa. ¿Y esto es sólo una pata? Sí, es impresionante. O sea que un humano al lado de un dinosaurio era insignificante. Sí, sí. Perfecto. Dice que yo soy rastreador de dinosaurios. Mi hija tiene una amiga y ella dice que tu padre tiene el trabajo más interesante, el trabajo que todos los niños de 7 años quieren. Hasta luego. Para celebrar que llevan aquí 10 años, aquí en Teruel, Dinópolis ha preparado una enorme merendola. Va a repartir empanada, empanada que tenemos aquí, representando una enorme huella de dinosaurio. Una huella real que encontraron aquí en Teruel. ¿Sabía que en Teruel han descubierto huellas realmente únicas? Sí, sí, sí. Y la gravera de mi marido salió muy mal. Me han encontrado bastante hermosos. Yacimientos de los más importantes en Galvez, Peñarroya, de Tastabins, en Albarracil, en Rubielas, en Libras... Yo creo que este es archiconocido. Sería un dinosaurio carnívoro bastante grande. Este dinosaurio vivió en Galvez hace 130 millones de años. La tibia de un dinosaurio. Hay una diferencia. ¿Queréis que veamos los huesos auténticos? No estoy seguro si es hueso o no. Un pequeño truco. Chupas. Si se queda pegado, es un hueso. Eso no es natural, ¿eh? Eso es artificial. Por Batman. ¿Están preparados para ver las bellas de dinosaurios? Sí, dos, vamos. Jesús, eres el guía de Galvez. Sí. Vamos a ver las huellas de los dinosaurios propuestas en la UNESCO para Patrimonio de la Humanidad. Uno de los yacimientos más importantes de la península ibérica. ¿De dónde venís? De Utebo. Hace 160 millones de años este lugar era una zona marina y era una zona costera. Aquí tenéis cómo sería Galvez en la época de los dinosaurios cuando crecía la marea. ¿Cuántos dinosaurios pudieron vivir en Galvez? Se sabe. Aquí en el yacimiento de las cerrádicas podemos interpretar o podemos ver que hay unos 30 rastros de huellas solo en este trocito, de cuatro especies de dinosaurios diferentes. ¿Cuál es tu favorito? El velociraptor. ¿Y por qué? Porque mataba sus presas con las garras traseras corriendo a toda velocidad. Pues hemos encontrado evidencia de huellas de unos 15 centímetros que se parecería al velociraptor. ¿Por qué se ponen tan raros los nombres? Aragosaurio suena raro, de Aragón. Saurio es lagarto. Lagarto de Aragón, Aragosaurus. Entre todos estos chicos y chicas está el futuro de los geólogos y paleontólogos de Aragón o de este país. En las manos está el que toda esta investigación continúe. ¿En Utebo no tenéis dinosaurios, eh? No. También las huellas de ornitópodos son más anchas, dedos cortos y gruesos. Es el caminar más antiguo que se conoce en todo el mundo a cuatro patas. ¿Qué información útil nos aporta esta huella? Nos dejan ver una serie de comportamientos que tienen los dinosaurios. Si van en grupo, si no van en grupo, si van caminando, si van corriendo. ¿Por qué sabemos que van en grupo y no ha pasado primero uno y luego otro? Porque si nos fijamos, ¿ves? Este rastro va justo paralelo a este otro. Y este justo paralelo a este otro. En la vida diaria, ¿cómo lo podemos aprovechar? ¿De qué nos sirve, Jesús? Todo conocimiento del pasado nos puede llevar a comprender mucho mejor nuestro propio futuro. Y nos podrían, digamos, prevenir de los posibles terremotos, la zona que sea más o menos activa en tema de terremotos. Y evacuar, por ejemplo, poblaciones. O prevenir a la hora de construir un edificio. ¿Os ha gustado, chicos? Sí. ¿Sabríamos la medida del dinosaurio a través de la huella? Unos 30 centímetros multiplicado por 4 sería un metro veinte de altura de pierna aproximado. El conocer exactamente el dinosaurio que ha producido la huella hoy en día es imposible. Si no habéis venido nunca al galve, os recomiendo que vengáis porque os lo pasaréis chupi guay. ¿Os ponéis sino por aquí para estar más cómodos? Es el aragosaurio. El pájaro carpintero ha hecho agujeros porque creía que era un tronco hueco. Y esos agujeros luego los ha reciclado un enjambre de abejas para hacer su colmena dentro. Claro, dentro del aragosaurus ahora hay un enjambre con abejas que han hecho miel. ¿Qué guay? O sea, tenemos el dinosaurio más dulce del mundo. ¿Y ahí hay miel? Sí, claro, tendrán miel dentro para soportar el invierno. Normalmente por eso guardan el polen y la huella. Se hicieron en un pueblo de Huesca hace casi casi 20 años. En Loporzano. Una estructura de hierro lo que sería el esqueleto. Lo que sería la zona muscular es poliuretano expandido. Y lo que es la piel es resina con fibra de vidrio. Por eso han aguantado 20 años aquí. He aprendido que existe el aragonosaurus, las huellas. Es lo que más me ha gustado. Aquí tenemos un iguanadón que tiene ese nombre porque se supone que tenía dientes parecidos a los de la iguana. El árbiboro, también se han encontrado aquí huellas de él, en el parque natural de Galve. ¿Hubiera sido posible convivir con los dinosaurios? No. No, porque a la mínima que hubiera salido a la calle, allí es que te vaya bien guapo. ¿Con los dinosaurios? ¿Los dinosaurios podemos decir que están extinguidos? Sí. No, por ejemplo, las aves son descendientes evolucionados de los dinosaurios. El cocodrilo. También el cocodrilo, luego también se supone que el dragón de cómodo también es un evolucionado. Lo primero es enseñarles todas las fotos. Luego les diría, mira, hemos ido a Galve, hemos visto mogollón de dinosaurios, hemos descubierto mogollón de cosas. ¿Qué dios? ¿Qué sea atrás cuando dirías? Anda, pues esto lo he visto ahí, no sabía lo que era. Adiós. Aren es un pueblo del Pirineo Aragonés donde viven 280 personas. Hace 14 años se descubrió que aquí había huesos y huellas de dinosaurio. Queremos saber si el pueblo ha cambiado, ha mejorado o si sigue igual. Hola, Isabel. Hola, ¿qué tal? Aquí tenemos las primeras, que son las que nos llevan a la réplica del dinosaurio que se encontró aquí hace 14 años. Hace 14, en el 97. El original está en la Universidad de Zaragoza. ¿El museo abierto, Isabel? 10 años o sí. Es una recreación de cómo era Arén hace 65 millones de años. Piezas, esto sería el ruido que hacen, la manada. Y todo esto se sabe a raíz de unos huesos encontrados. Encontraron el dinosaurio casi entero. Aquí tenemos el fragmento de un adrosaurio de la cola, que es espectacular. Cuando tú no conoces algo y de golpe te dicen que se ha encontrado en tu población una cosa tan importante. Eso es un orgullo. ¿Ha visto el museo que tienen aquí? Ay, madre mía. Ay, en una calabata, nena. Ahora, a eso lo borramos. Madre mía, madre mía. ¿Ha traído turistas al pueblo esto de los dinosaurios? Hoy, muchos. Sí. En verano vienen muchos. Y durante el año también. Cuando voy allí, que paso por delante de aquel de cartón o no sé de qué es. Parece que... ¿Se asusta? Sí. Esto es de la expedición de 1997 y era la Guardia Civil que... ¿Custodiando un hueso? Sí, lo custodiaban. Por temor a que no expoleasen lo que habían encontrado los paleontólogos. Pues está bien. Y esta foto, bueno, les hizo gracia también a ellos y se les hizo. ¿Realmente ha habido expolio aquí? No, por si acaso, pues claro, porque son piezas únicas y hay que vigilarlas y controlarlas. Hola. Luis, geólogo. Descubridor del yacimiento de dinosaurios. Penélope. Hola, Penélope. Encantada. ¿Qué tal? Que está haciendo su tesis doctoral en la Universidad de Zaragoza y está en los yacimientos de Arén. Antonio. Hola, Antonio. Mucho gusto. Vamos a ver un yacimiento de huesos y ver los huesos in situ. Tiene dinosaurios a lo largo de todo el Pirineo, de este a oeste. Entonces, cuando estás trabajando en esa formación, es fácil que puedas encontrar huesos. Tenemos que imaginar un paisaje costero, una llanuda del Taika, no había montañas. ¿Todo esto era costa? Era una costa del mar Atlántico. Este terreno rojo hacia allá, ya de entrada, las características ya me están diciendo a mí que podría haber huesos de dinosaurio. El tono rojizo y porque conocemos la geología regional. Y a partir de aquí andar, ¿no? Sí. 20 minutos ahora hasta arriba. Yo todavía no había pasado, ¿eh? Este es un arena de robo, tendrá tres años o dos años. Sí, un poquito porque la madera se ve bien nueva, ¿eh? ¿Esto es arena? Sí. Es arena del mar, el mar de la era secundaria, claro. Esto es arena del mar. La arena que una vez se depositó, se sedimentó, se consolidó, vuelve a ser arena otra vez. Pero en este caso ya no es marina. Y tienes la arena solidificada. Son muy huesos. Son conchas. Se ve bastante bien, ¿eh? De la antigua zona marina, claro. Conferencia, sí, sí, de las marismas. Esto es eso. Exacto. Esto de aquí es esta capa de arinsca, de piedra que baja. Lo que llamamos base 1 es el primer hueso que encontramos. Estaba aquí. Son fundamentalmente huesos de un juvenil de la cadera. Los que tenemos aquí más abajo es un pubis que está en vertical. Aquí se han hecho unas 3, 4 campañas de excavación. 15 días y no más de un mes. Exactamente de esto no vivo, pero ayuda a hacer algunas investigaciones. ¿Cuánto puede cobrar un paleontólogo? Los 700 o 1000 euros más o menos. Y cuando encuentras una pieza como esta, esa es la primera persona, el primer cero humano que ves un hueso de estos. La mandíbula inferior y esta es la órbita, donde estaría el ojo. El cuello deberías empezar por aquí, por esta zona, y ser así, de este tamaño más o menos. Hay que excavar de una forma un poco particular. Se usa radiales, haces un tajo, después vuelves a cortar un poquito más cerca del hueso, empiezas bastante lejos del hueso y te vas aproximando un poco. Eso tiene un problema, que tú ves el hueso que está en superficie, pero debajo puede salir un hueso y no saberlo y haberlo cortado. Depende de la pieza, te quedas mirando y dices, no, pero ¿es hueso? ¿No es hueso? Estoy viendo realmente lo que estoy viendo y luego pues una gran alegría. Este año pasado sacamos un cráneo de cocodrilo. Yo veo esto mucho menos difícil que estar ocho horas sentado en una oficina continuamente, día tras día, durante 30 o 40 años. Como lo acabo de encontrar ahora, es un fragmento de industria lítica. Es algo que utilizaban los hombres del paleolítico, sería un hacha, con esta forma triangular, es un fragmento de un hacha. Si fuera importante y hubiera más fragmentos y tal, hay que comunicarlo al servicio arqueológico correspondiente. ¿Tú cuando descubriste esto, lo hiciste solo? Un otro geólogo de Madrid, Fabián López Olmedo, a la noche comentábamos, me parece que he encontrado huesos de dinosaurio. Y yo me parece que también he visto alguna cosa. Nieves López Martínez, una paleontóloga de la Universidad Complutense de Madrid, que falleció el año pasado, y fue una de las grandes impulsoras de este proyecto. Estos son esquilas de hueso. Si no estás seguro si es hueso o no, tenemos un pequeño truco. Los fósiles, como en un origen fueron un hueso, a la hora de fosilizar mantienen la estructura porosa. Hueso pues tiene por dentro es poroso. Si no sabes bien si es piedra, lo que suele hacer es cogerlo y chuparlo. ¿Chuparlo? Lo chupas. Lo chupas o te lo pones en la punta de la lengua. Si se queda pegado, es porque te absorbe la saliva, es poroso. Si no pasa, es que es una piedra. Es un hueso. Como veis ahí, en la zona esta rojiza, hay unas líneas verticales grises. Esos son debido a galerías, perforaciones de las plantas que había cuando vivían los dinosaurios. Plantas que se las comían los dinosaurios. ¿Cuándo descubres que quieres dedicarte a esto? Pues en mi caso, cuando estaba en el EGB, tenía unos 10 años o por ahí, vi una película, Buscar el Valle Encantado, y me encantaron los dinosaurios. El típico regalo de los amigos cuando van de turismo a cualquier lado es, si ven un dinosaurio de plástico, a cual más feo, lo compran. Este animal era bípedo, pero también cuando iba tranquilamente, o comiendo, o andando despacio, exacto, podía apoyar las cuatro patas. Un solo animal, a lo largo de su vida, produce miles y miles de huellas. Hola, Rosendo, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tienes tú de peculiar? Esto de piedras, que yo pensaba que no tiene ninguna importancia, y algunos me dicen que... Tienes un montón, ¿eh? Fósiles que he recogido por ahí, me dijeron que era la más interesante, porque era un fósil de bastante importancia, cuando yo le daba ninguna importancia, pensaba que estaba hecho a mano. ¿Por toda esta marca? Sí, allí hay muchos fósiles, muchos. Mira. ¿Y esto dónde te lo encontraste? Pues en el campo guardando las ovejas, ahí un día que fui con las ovejas, y esto estaba tapado de tierra, le saqué toda la tierra y me salió este cuero. ¿Y sabes lo que es? No, yo no... Y este otro, este uno es más, fíjate. Este lo he encontrado allá arriba, un pueblo que se llama Iscles. Estos serían caracoles que a lo mejor se pedrificaron, o yo no sé. ¿Y todo esto que te encuentras, Rosendo, tú no avisas a alguien? Pues yo qué sé, que no sé, hace días y días. Lo que tenía que hacer, pagarme, ponerme multa, o por qué gracias que no lo he recogido, ¿eh? Yo lo que digo, que de aquí mil años o dos mil años, el mundo no desaparece, que verán lo que están haciendo ahora. Pero lo de hace mil años nadie lo ha firmado, y de hace dos mil años tampoco, aunque se suponga cómo se fundó el mundo y tal, pero nadie lo firmó. Como si tuviera aquí los huevos, la cola, todo. Esto es un trozo de madera criada en una roca, contra la piedra, y tiene la forma de pájaro. Aquí la cabeza de un rinoceronte, la cola oreja, aquí la cabeza de un jabalí. Hay que tener mucha imaginación, ¿eh? Hombre, ves el borro y el jabalí, el ojo. Y vivimos a nuestra manera también, pues vivimos bien. No es para hacerte rico, pero para vivir a nuestra manera. Por lo menos aquí no hay crisis. Tenemos el huerto, tenemos las gallinas, tenemos los huevos, tenemos todo. Esto es lo que Rosendo antes no nos has querido enseñar, ¿no? Bueno, eso no es natural, ¿eh? Eso es artificial. Aquí tenéis vuestra casa si necesáis algo algún día, ¿eh? Muchas gracias. Hasta luego. Tienes el dinosaurio en el coche que te acompaña también, ¿eh? Para traer a la suerte. Tengo una pequeña colección de unos 10 o 12 dinosaurios. En casa y otros en el despacho. Hasta próximo descubrimiento. Permisos, dinero y todos los años en esta época irnos al concreto. Miguel, ¿dónde vais con todo esto? Pues salimos para Ladruñano, una excavación de dinosaurios que tenemos allí que estamos sacando restos de por lo menos cuatro dinosaurios distintos que están mezclados en el yacimiento y pues vamos con toda la parafernalia necesaria para intentar traernos los huesos a casa. La verdad es que hace falta un poco de todo y cuando estás ahí en medio a tanta distancia de una tienda o una ferretería quedarte sin algo puede ser la diferencia entre no poder llevarte un hueso o poder llevártelo. ¿Y qué lleváis? Pues desde lo más grosero, en plan picos y palas, algunas veces radiales o martillos neumáticos, incluso, hasta brochitas, bisturís, punzones... Después de tantos años estudiando te acabas pasando el día picando como si estuvieras de cantero o algo similar. Esto es España, ¿no? Uno trabaja de cuatro milas. Se hace un poco largo, la carretera es un poco mala pero ya estamos a puntico de llegar. Cada vez va peor la carretera. La tenemos que arreglar cada año con la excavadora para poder acceder sin problemas porque se va deshaciendo un poquito. Aquí desde luego la gente desde el primer momento estaba ahí súper interesado con el yacimiento y con los dinosaurios y de hecho casi todos los días nos viene a visitar gente a ver qué tal, a curiosear y a que les expliquemos cosas. Mira, este es Pepe el Pastor. Este nos enseñó un yacimiento hace poco. Y aquí es que están entrenados. Además de que cada uno hace sus labores ya saben cómo son los huesos de dinosaurio y entonces cuando van por ahí a pasear siempre están con el ojo ahí atentos a ver si se encuentran algo y cuando eso nos avisan. Ya hemos llegado. Y vamos a ver si hay mucha agua o no. Y nos toca evacuar un poquito. Pues sí, hay piscina acá. Además ahí cubre bastante. Bueno, pues esto es un yacimiento que llevamos ya cuatro temporadas, cuatro campañas excavándolo. Hay una zona gris que eso es estéril, no tiene fósiles y esta zona marrón que en realidad es negra cuando está fresca es donde están todos los huesos. Llenarlos un poco menos que si no... No, lo digo porque si no se caerá se irá cayendo agua por aquí. Pues sobre todo centrarnos en este sector de hacia el fondo del barranco que es donde aparecieron los mejores huesos el año pasado. ¿Cuántos huesos sacasteis aquí el año pasado? Tenemos inventariados un centenar de restos. En total en el yacimiento en las tres campañas tenemos más de 300 restos fósiles. Cada punto es un resto fósil. Se ve ahí un barullo de puntos y cruces el sistema de X y de Y. Donde hay muchos puntitos quiere decir que pueden salir más, ¿no? Claro. Vale, pues coge unos cinceles y una maza y alguna brocha para limpiar un poco. Más o menos un kit básico sería martillo y destornillador, una maza y un escoplo para cuando la cosa se complique y la brochita que sale siempre en las películas que en realidad es para despejarte el camino, para limpiar. Entonces vamos a ponernos allí que es la zona de los dientes, a ver si hay suerte. Veis estos papelitos, son tres dientes que sacamos mientras estábamos preparando el yacimiento porque abrimos un poquito mientras trabajaba la excavadora e incluso hay otro diente ahí detrás, en otro papelito. Entonces es una zona donde han salido muchos dientes en este nivel tanto de herbívoro como de carnívoro. Entonces esperamos que salga alguno más. A ver, es cuestión de ir abriendo. Muchas veces te puedes pasar varios días sin llegar a encontrar nada en tu cata pero hay que abrirlo todo para no perder datos. Además hay una superstición en paleontología que es que si te mueves de tu cata y se pone otro va a sacar el cráneo del dinosaurio. Es relativamente fácil hacerse daño si no tienes cuidado, la verdad. Entonces la antitetánica es fundamental acordarte y llevarla puesta. ¿Qué Miguel, cómo va por ahí? Pues de momento parece que nada. Ha salido un poquito de carbón ahora algún resto vegetal pero no... A ver, ¿quién encuentra el primer hueso de este año? ¿Y se puede vivir de esto, José Manuel, o no? No puedo latirar cohetes pero bueno, tenemos nuestro sueldo y pues tal como están las cosas después no nos podemos quejar. La verdad es que es un poco raro, ¿no? Así he dicho... Pero vamos, es una salida profesional como otra cualquiera, ¿no? Al fin y al cabo a todo el mundo le gustan los dinosaurios. No se parecen nada a lo que te imaginas de crío, ¿no? Porque, no sé, por lo menos lo que te venden en las películas es bastante distinto pues vas a tener que estar media vida viviendo de subvenciones que no siempre llegan, es mucho trabajo que a veces se queda en nada. Si te gusta el campo y te gusta arrastrar el culo por la tierra y no tienes mucho problema de ensuciarte pues puedes ser muy feliz con esta vida. Mira, aquí parece que ha habido suerte parece que es sí cuesta No, pues este ha salido bastante entero una de las cosas buenas que tiene este yacimiento es que los los dientes y los huesos sobre todo los que están más en la superficie están cubiertos de yeso Ya lo que no sé si es de maxilar o mandibular eso lo tendrá que decir José Manuel que es el experto Termina Hostia, ¿y esto? Un diente ahí ha salido en la cata debajo de los otros dientes de los del carnívoro Es un pariente del iguanodon de la mandíbula izquierda de la mandíbula izquierda Estos dinosaurios tendrían una batería de dientes con una cantidad de dientes enorme entonces a lo largo de su vida van cambiando los dientes continuamente no es como nosotros por ejemplo que solo tenemos los dientes de leche y ya está y por eso aquí en este yacimiento tenemos a montones Tú Miguel eras de los que tenías dinosaurios de pequeñito Sí, sí yo desde los dos años que además es uno de los primeros recuerdos que tengo que me caí en el parque jugando y me caí encima de un estegosaurio de plástico que le puse Carlos de nombre y desde entonces me gustan los dinosaurios la verdad pero es algo cíclico cada 20 años hay un boom de los dinosaurios porque ya en los 70 hubo otro parece ser que dentro de 3 o 4 años vamos a volver a tener dinosaurios hasta en la sopa que la vértebra hasta que dejamos el año pasado está por este sector ¿no Miguel? Sí, yo creo no sé si ahí debajo o un poco más adelante A ver si la encontramos Es que ha cambiado de un año para otro un montón Mira, aquí sale la superficie ahora habrá que excavarla bien poco a poco porque el año pasado la destapamos solo la superficie pero hay que ir con cuidadito porque esto si no podemos dañar el fósil ¿Y si llueve cómo está pasando ahora? Pues me parece que como siga mucho rato vamos a tener que salir corriendo porque si no nos quedaremos atascados así que en un momento nos vamos a tener que poner a recoger qué putada ¿eh? Ah, ahí, perdón ¿Qué tal? Mari, dame dos besos ¿Eso qué es? Esto son las muelas Esto es la mandíbula La mandíbula del... El dinosaurio Esto es la parte de afuera Sí Esto es la mandíbula de un dinosaurio herbívoro de un tipo iguanodón se llama Este es el dinosaurio más o menos ¿Esto de aquí abajo? Sí, la mandíbula Mira, aquí está ¿De vaca herbívoro? Un dibujo, no, no Estos son como vacas totalmente herbívoros ¿Y cómo son de grande? No menos Pues nueve metros igual nueve, diez metros ¿De largo? Sí ¿De largo? De largo De diez No, hay un carnívoro también que hemos encontrado un hueso de la cadera y dientes Entonces a ver si sale este año la cabecita que se molará con los pinchos No, no, no en el mismo sitio abajo Sí, sí que parece que nos estamos llevando las cosas pero no en realidad eso todo lo que se pueda devolver Confiamos plenamente en vosotros Lo que sí les he dicho más de una vez es que cuando lo descubren la imaginación que tienen que tener para ver allí un hueso porque la última vez que fui era aquella pelvis grande Ah, sí Y dice, mira ¿Ves esto en la pelvis? Esto y esto Digo, tío Mucha imaginación tienes que tener tú para ver aquí una pelvis Porque es que si no Pero este sí que se ve la mandíbula, ¿no? Eso sí Ahora sí Así sí Este dinosaurio vivió en Galve hace 130 millones de años Entonces era de carne y hueso Precisamente el primer hueso lo encontró un vecino del pueblo José María Herrero casi por casualidad Hola, buenos días José María ¿En dónde? Encantada de conocerle Gracias ¿Qué es lo que encontró tu padre? Los primeros restos de dinosaurio que se encontraron en el 57 o 58 Un montón de piezas únicas que se han ido estudiando Un agricultor que lo encontró casi por casualidad Tampoco esperas en ningún momento que puedas encontrar unos restos así de impresionantes Toda la olla de Galve es un yacimiento Vamos, estamos flotando sobre ellos sobre los dinosaurios Adiós Adiós Este es mi hermano Miguel al que se encarga del museo Nada más entrar en casa hemos visto esto ¿Qué es esto? Un resto de una extremidad La tibia de un dinosaurio que comparada con la mía Pues sí hay una diferencia sustancial Encima tendríamos que poner el fémur Encima tendría estaría la cadera luego la columna vertebral abajo del pie levantaría a lo mejor sus buenos tres metros y medio cuatro Queda bien ahí ¿No? Nosotros las traíamos con él Mi madre sí que tenía la casa llena de trastos son trastos puede que que no estuviera muy contenta con Este era su laboratorio Aquí selecciona los restos de arena todas esas piezecillas Son trocitos de diente O dientes enteros O trozos de mandíbula que también los hay de esos tamaños Cualquiera de esas piezas que se te han quedado en el dedo puede ser un diente Sí Sí, sí ¿No has visto? ¿Qué hago con esto? Pues expulsate ahí y lo dejas Si queréis veremos esto que es un poco más grande que son trozos restos de piel de cocodrilo trozos de vértebra un trozo de mandíbula con sus dientes y esto es piel de cocodrilo esta probablemente sea de lo cico Pero es 11 hermanos y los 11 salíes entropele a buscar huesos Todos juntos pocas veces Pero sí siempre vamos por lo menos media docena ¿Cuántas piezas en total habrá encontrado tu padre y toda tu familia? Miles Unas tendrán importancia otras no tendrán pero están recogidas por si acaso algún día sirven En principio ya ha servido Nos ha puesto a Galve y a la provincia de Teruel la ha puesto en el mapa de la paleontología eso con toda seguridad ¿Cuántos habitantes tiene Galve? Alrededor de 150 Tratamos de que sea uno de los recursos de futuro del pueblo los dinosaurios tenemos una pirámide poblacional pues bastante consistente van muchos chavales a la escuela Hace 20 años se cerraba la escuela Buenas tardes caballeros Buenas tardes El más antiguo del pueblo El más antiguario Cecilio Navarro Cecilio Navarro Sangüesa para servirle a usted Yo me he encontrado muchos sitios donde están los dinosaurios y se le he dicho aquí al padre de estos iba y los cababan los osacaba era el más entendido a los demás no les dijera nada que allí se quedaban ¿Qué tal se vive en Galve? Cecilio Hombre pues bien ande vas si no tienes estudios no puedes ir a ningún lado para ir a trabajar a Valencia o a Barcelona pues para eso me estoy aquí Nos vamos a ver el museo porque usted ya lo ha visto Sí ahora lo tengo visto sí vayan a ver y aquí está en el año 93 hace 18 años se abrió el museo Las primeras cosas que encontró José María están ahí que son los restos del aragosaurio algunas de esas costillas que parecen tirachinas las vértebras de la cola o las de esas nosotros no tenemos el cúbito el radio y esos dos trozos de hueso que seguramente son de un número Cuando tu padre se encuentra esto hace 53 años ¿Qué le dicen? Que vas a ser el arme reír del pueblo o le decían que estaba pasado de vueltas ¿Este es un cémur? El de izquierdo, sí Tiene todos los detalles y ahí podemos ver ese agujerico es por donde entra la sangre al hueso Esto como si te comes el muslo del pollo y no está hecho le falta algo de hacer sale la venica del hueso y un poquico de sangre Pues ese agujerico el mismo que el del pollo ¿Y lo mantiene todavía? Sí, sí, sí perfectamente Le han llamado Aragosaurus ischiaticus El primer dinosaurio único en el mundo de toda España y está dedicado como el nombre dice pues Aragón Podemos estar orgullosos de tener el primer dinosaurio único en el mundo Estos dos huesos de aquí y parte de lo de esa vitrina son los restos del Galvesaurus Pensaron en dedicarlo en este caso aquí al pueblo a Galve Se ha encontrado aquí Y también es único en el mundo También es único en el mundo Mide un metro y 57 centímetros De aquí a aquí No era muy grande y de longitud medía unos 16 metros Compararlo con un camión yo que sé un camión pues unos 18 metros de estos trailers grandes no, algo así será Todos los dinosaurios no eran grandes había pequeños como este Al tamaño real pues el tamaño que vemos aquí y aún los había más pequeños Podrían ser como un pajarico a lo mejor como un periquito un gorreón Hemos de tener en cuenta que las aves son descendientes directos de cierto tipo de dinosaurios carnívoros El femur pues es como el de una gallina ¿Qué es esto Miguel Ángel? Son coprolitos un excremento fosilizado de dinosaurio Como esto se suele hacer todos los días ¿Y cuánto cobramos por la entrada? Pues bueno en principio se puede venir todos los días claro si no estamos pues ahí está puesto el teléfono nos localizan y venimos enseguida La entrada para adultos es 4.50 para niños 3.50 La visita dura alrededor de tres cuartos de hora una hora Vamos a ir a la maca ¿Sabes qué verde están las laderas de estas montañas? Está precioso Esto es la maca donde encontró mi padre los primeros restos de dinosaurio en el año 58 ¿Aquí si empezaremos a rascar saldrían? Lo seguro que en algún punto algo aparecería Es uno de los más de 100 yacimientos que hay aquí en Galve ¿Qué tal chicos? ¿Cómo lo lleváis? Aquí se va definiendo la forma circular de la huella Lo más complicado a veces es también diferenciar la capa de arriba de la de abajo Hay veces que es un trabajo muy laborioso y de mucha paciencia y otras veces pues es bastante rápido Hay un hueso que a lo mejor te lo puedes excavar en cuestión de media hora y otros te cuesta a lo mejor varias semanas Bueno, pues aquí lo que tenemos es un fémur de un dinosaurio Como veis hemos utilizado la técnica de proteger el hueso con papel papel albal y luego envolverle con escayola Se puede ver esta la parte distal del fémur toda la diáfisis y esta es la parte de arriba del fémur lo que le llamamos la cabeza femoral y ahora mismo pues está incluido en una protección de escayola que nosotros llamamos momia ¿Y esto se puede coger? ¿Pesa o no? Sí que pesa sí, podemos probar si quieres ¿Cuánto pesa esto? Bueno, pues probablemente unos 50 kilos pesará Tenemos otro hueso y este es otro fémur probablemente es de una cría de dinosaurio fijaros en la comparación de los tamaños Pequeñito podría ser del tamaño de una gallina El primer resto se encontró en 1870 por Juan Vilanova en la localidad de Utrillas y ahora mismo pues gracias a lo que es Dinópolis estamos trabajando en aquí en la provincia de Terro desde hace 10 años uno de los emblemas es el Turiasalur Río de Lensis que se encontró en Río Deva y que es el dinosaurio más grande encontrado hasta la fecha en Europa y del cual pues se puede ver en una vitrina ahí en el Museo de Dinópolis Tienes que tener mucha paciencia y detenerte ante cualquier indicio todos estos sedimentos son susceptibles de contener fósiles lo que pasa es que no sabemos nunca en qué niveles vamos a encontrarlos ni en qué lugares de esos niveles mira Daniel hemos encontrado un resto parece un diente de dinosaurio esto es arcilla la arcilla suele ser blanda sabemos que es hueso porque es duro hay que pensar que son restos que tienen millones de años de antigüedad y no dejas de ser la primera persona que los ve pues bueno cuando tenemos los fósiles ya desde el yacimiento lo que los tenemos que almacenar aquí y luego de aquí ya lo que lo llevamos es a los laboratorios este ya pues lo hemos visto antes como lo cargábamos en el yacimiento y ahora ya pues lo que hacemos es dejarlo aquí hasta que le toque su turno en el laboratorio una de las principales funciones que tenemos que hacer cuando los almacenamos aquí es que estén en estado seco esto es un hueso lo que pasa es que está seccionado como si lo veis se puede ver muy bien la estructura y eso pertenece a una vértebra y todos los huesos cuando llegan aquí tienen que estar perfectamente ya los identificamos y les ponemos una sigla y una serie de información que cogemos en el yacimiento de cara a que esa sigla está relacionada con toda esa información bueno aquí podemos ver uno de los grandes problemas que tenemos son las dimensiones de los huesos con los que trabajamos estamos hablando de grandes dinosaurios y sus dimensiones pues nos causan bastantes problemas sobre todo cuando los vamos a guardar entonces si los apoyáramos sobre una superficie dura pues correríamos el riesgo de que se fracturaran o hubiera pequeñas pérdidas o se machacaran pequeñas porciones del hueso entonces lo que se hacen son como unas camas a medida como si fuera un colchón y un poco pues para que os hagáis las dimensiones podéis ver este hueso de aquí que este sería el astrágalo que sería un huesocito pequeño que tenemos nosotros aquí en el tobillo pues para que veáis las dimensiones bueno esto de aquí es una falange y si la comparamos con una falange nuestra me quito el guante pues podemos ver las dimensiones que puede llegar a tener hola buenos días hola te traigo aquí el material que me pediste el otro día ah vale pues perfecto déjamelo casi ahí mejor que molesta menos pues mira aquí los estamos limpiando un poquito pues para al final reconstruir su forma original tiene así en una carcasa perfectamente protegido en la jerga paleontológica pues le solemos denominar momias bueno cuando ya están todos los fragmentos completamente limpios pasaríamos al montaje de la pieza estos son unas resinas epoxi que las mezclamos al 50% y las utilizamos para pegar los fragmentos así que son un poquito más grandes lo aplicamos así por toda la superficie bueno y ahora ya esto lo dejaríamos secar y ya está Dani todos los huesos que tenéis aquí son reales o no sí sí prácticamente todos reales pero en muchas ocasiones es necesario hacer réplicas pues una réplica es una copia exacta del fósil original para el estudio del paleontólogo para que no sea necesario la manipulación del fósil original que siempre se pueda romper ¿cuánto pesa esto? pues esto como veis lo puedo levantar con dos dedos que el hueso original pesaría mucho el hueso original pues esto por ejemplo podría pesar tranquilamente 4 o 5 kilos el molde consiste en una carcasa aquí tenemos otra capa que es la silicona y el molde es el que registra absolutamente todos los detalles del fósil original utilizamos un silicona como en todos los moldes la silicona inicialmente podemos ver que la tenemos en unos botes y está en estado líquido aquí mismo estoy ahora mismo trabajando con un diente entonces estamos haciendo un molde y lo que hacemos es hacer una pequeña una piscina entonces obtendremos lo que es la primera parte lo que se puede hacer en estos casos es colorear un poco el molde con pigmentos naturales que utilizamos de alguna manera tienes que conseguir que que gente que incluso entiende pueda no llegar a diferenciarlo haremos un mezclado y ahora solo nos queda esperar a que comience a reaccionar ya empieza a catalizar entonces ahora vemos como rápidamente está empezando a cambiar rápidamente de color eres un poco larguiñano de la paleontología ¿no? si un poco un poquito de aquí un poquito de allá pero bueno hemos hecho una réplica de manera bastante rápida con los tonos de color que habíamos aplicado en el propio molde y ahora esto es imposible que este color no lo podemos sacar ya porque está dentro de la propia resina y en este caso utilizamos chorro de arena en este caso es óxido de aluminio entonces lo introducimos en la máquina y tapamos luego lo que conseguiremos es aquí regular el flujo de aire de salida de arena en cada momento para poder limpiar el fósil conseguimos eliminar esa matriz y poco a poco va apareciendo esos huesecillos esos pequeños detalles que igual con un bisturi sería más peligroso tratarlos o intentar limpiarlos y hay que ir controlando con un pedal que tiene Lucía la presión de esas esferas incidiendo en el fósil vemos que va casi limpiándose por arte de magia pero bueno es una metodología de mucha precisión ¿Utilizáis herramientas de construcción también? Sí la verdad que desde el martillo y el cincel hasta el uso de radiales de mayor o menor tamaño esta carcasa ya está abierta pero para poder seguir trabajando y extrayendo fragmentos o limpiando el fósil tenemos que ir eliminando pues poco a poco la carcasa me han gustado los dinosaurios de toda la vida y luego pues me ha gustado siempre todo el mundo de la escultura acabé haciendo restauración y aproveché para poder especializarme en esto en la escuela-taller que se inició en el 2000 para ti es un lujo porque has unido tus dos pasiones sí, la verdad que las cosas las buscas pero a veces tienes oportunidades y tienes que aprovecharlas hola hola, buenos días ¿qué tal? vamos a la dinópolis a trabajar acabo de repasar unos temillas con un examen ¿trabajas y estudias? sí estoy ahora estudiando magisterio de inglés y nada pues ahora currar estoy de guía llevo cuatro años con esto nos disfrazamos para trabajar hoy me toca en la sala de vinos si tengo tiempo en algún descansito entre grupos pues intentaré para un examen que tengo ahora para finales de junio lo llamamos la zona de personal y bueno pues esta parte es donde digamos que vamos a coger todos los walkie talkies y bueno firmamos para que sepan que ya estamos por aquí de guías estamos más de 20 personas y luego pues del resto del parque unas 60 ¿cuándo empiezan a ir a las visitas? pues el parque abre sobre las 10 de la mañana pero bueno entre que los grupos entra y no 10 y cuarto 10 y media siempre me han gustado lo que es la ciencia los animales y bueno pues me gusta ¿esto qué es? bueno pues aquí tenemos la zona del restaurante la zona más nueva son visitas que están entrando ahora sí, sí ahora pues bueno me imagino que serán grupos fácilmente un mínimo por lo menos de 4 o 5 grupos y en 200 y bueno luego los días que vienen más colegios pues más hace millones de años esto era la orilla de un gran río donde vivían muchos dinosaurios wow se paseaban por aquí ahora que hemos visto la zona de introducción del teatro virtual lo que vamos a hacer es pues ir recorriendo esta sala de dinosaurios es una de las salas más grandes del museo y bueno una cantidad de fósiles tremenda por aquí vamos a ver huevos de dinosaurio ¿estos son huevos de dinosaurio? sí, sí originales aquí tenéis un saurópodo un animal que se alimentaba de vegetales muy grande pero bueno en este caso pues es una especie más chiquitita arriba tendremos reptiles voladores es una réplica de una secuencia de huellas aquí bueno pues en este caso tenemos se ven claramente tres huellas grandes sería un dinosaurio carnívoro vaya bastante bastante grande una pequeña zona dedicada a los cráneos en los que se aprecia pues muy bien la diferencia entre pues lo que son animales carnívoros y los que se alimentaban de vegetal la verdad es que tendría una buena cantidad de dientes pues a lo mejor 30, 40 incluso más por aquí al final de la sala vamos a ver piezas sobre todo muy espectaculares por el tamaño y por la recreación que se han hecho una réplica de un dinosaurio muy grande encontrado en África pues hablamos de un animal de 24 metros de largo y unos 12 de alto y aquí bueno pues tenemos las vitrinas pues las piezas originales que se han ido sacando igual que os he dicho que este también es muy espectacular pues yo creo que este es archiconocido a raíz de las películas de Parque Jurásico pues se ha hecho muy famoso las réplicas son copias exactas tienen un nivel de detalle tremendo oye que van para verte ahí a Mundo Acuático vale hola Sonia hola buenos días ¿cuántos años llevas trabajando aquí? más o menos como Rubén tres años y lo que tenemos más importante en esta sala son las ranas que se han encontrado en la provincia de Libros esto es uno de los reptiles marinos más grandes que ha existido estos son reproducciones todos los esqueletos que tenemos son reproducciones de los originales que se han encontrado en Japón y Estados Unidos vamos a ver la tortuga más grande que ha existido aquí tenemos a Archelón ¿cómo se llama? Archelón medía cuatro metros vale las había muy pequeñitas pero mucho más grandes que ahora en la actualidad vamos por aquí a ver lo que es la estrella de la sala lo más importante que tenemos aquí que son las ranas que se han encontrado en un pueblo de la provincia de Teruel que se llama Libros importante es porque han fosilizado todas sus partes y tejidos blandos y eso es muy difícil de que ocurra incluso unas cositas blancas que veis dentro en su estómago eso son unas carácolas que la rana se comió antes de morir hace 10 millones de años y todavía se pueden apreciar un tiburón para que veáis lo grandes que eran los tiburones entonces nos encontramos uno de estos ahora y menudo susto nos damos los guías del parque nos han contado que Dinópolis tarda en verse aproximadamente unas 5 horas no solo hay salas como esta también hay espectáculos en directo de hecho ahora nos bajamos para ver el espectáculo del tiranosauro rex hola pasamos para dentro del rex y si lo que ven ustedes es una excavación ¿de acuerdo? lo habéis podido ver que parece que respira parpadea y que hace yo creo que desde que es una de las atracciones o de los espectáculos de la parte más lúdica de Dinópolis que más llama la atención tanto a los niños como a los más mayores en estos 10 años que cumplimos el pasado 1 de junio ya han visitado territorio de Dinópolis más de 1.600.000 personas puede parecer raro utilizar la paleontología como recurso turístico estamos en el museo del último minuto digamos que llegamos hasta el momento de la extinción de los dinosaurios y el comienzo de la era de los mamíferos cogeremos esas barcas nos vamos a montar una barca exacto los dinosaurios habrían desaparecido estamos hablando de mamíferos estos ya son más conocidos nos vamos pareciendo un poco más exacto cuando nosotros nos preguntan Dinópolis realmente es un parque paleontológico ¿de acuerdo? dedicado a la paleontología y sobre todo a los a los dinosaurios y que es verdad que con el auge de los parques temáticos en España pues puede haber gente que piense eso que se van a encontrar un pequeño por aventura pero para nada no lo somos y ahí pasamos por una cueva Dinópolis en estos 10 años habría generado un volumen de renta de negocio en la provincia de Teruel superó a los 1500 millones de euros mis críos son todavía chiquitines pero ya el mayor que ya tiene 3 años lo he traído en un par de ocasiones y la verdad es que ya empieza a poner por lo menos cara de asombro algún que otro susto pero cara de asombro sí hola familia ¿qué tal? bien segunda vez que han venido con los chicos la primera vez vinimos con él y ella era pequeñita a él le gusta mucho los dinosaurios y a nosotros también adelante se acaba de abrir la ventana cuántica estamos situados hace más de 20.000 millones de años cuidado esos trucos por loco ahí hay más atención el experimento ha sido todo nos ha gustado mucho porque los chicos se lo están pasando muy bien aquí sabía que existían en Aragón que había existido yo ya lo sabía que había existido está siendo interesante muy bonito en el momento pues os esperabais una especie de por aventura o no no sabíamos que íbamos pequeñito La Rioja es una tierra también de dinosaurios también algo tenemos la verdad que lo tenéis bastante bien montado de Murcia de Murcia yo estuve hace dos años ¿sí? sí ¿y? me encantó diferente ¿qué es lo que más a gustar? 4D 4D ¿sí? ¿sí? ¿se ve como que estás haciendo? hola María ¿qué tal? este es el último paso que la gente da cuando ya se va a ir a casa ¿qué se llevan? esto que son los peluches tenemos las mascotas que está desde Dinoel Rocco Nico y nos falta Rubi que es la que más le gusta a las nenas que es como si dijéramos el bebé ¿y en qué precio están estas mascotas? estas todos 10 llevan un palito y un pegamentito y tal y desde aquí pues tú sacas lo que son los huesos y luego lo montarías te viene a ver te lo explica bastante bien es un juego muy divertido porque además las fichas son lo que son los mismos dinosaurios y tienes que ir cayendo en cada casilla como si dijéramos en cada territorio de cada dinosaurio estas serían las infantiles luego tenemos así más como para nosotros más deportivas y luego camisetas pues para todas las edades ¿la gente mayor compra también María? pues sí sobre todo las abuelitas pero solo para los nietos que digo yo las camisetitas si eres adulto 24 euros de la entrada más comer aquí que puedes comer aquí por 10 euros más o menos y llevarte un recuerdo otros 10 euros pues te puede salir el día por 45 euros sí, 45 yo calculo que sobre unos 50 euros es el precio que más o menos para hacer un día completo con recuerdo con la comida y la entrada o sea un día lo que sería completo de todo esto está minado está minado somos historia queramos o no queramos Dinópolis es un sitio para entretenerse para divertirse como hemos visto y también para aprender la tierra que pisamos hoy nosotros la pisaron ellos hace 160 millones de años han dejado huella y a buen seguro van a seguir dejándola